Yo creo que hubo carácter, hubo un juego, tranquilidad, confianza en todos los jugadores tomando decisiones y bueno, eso es importante. Yo creo que el equipo jugó inteligente, defensivamente lo que hicimos fue bastante bueno hasta que nos empezaron a tomar rebote ofensivo que creo que anotaron mucho y anotaron mucho de tiro libre, pero con bola en juego no estaban anotando poco. Eso seguro que tenía consecuencias, algún jugador por cinco fulles y tal, pero bueno, lo fuimos cerrando bien, lo fuimos teniendo a los tres finales, creo que siempre con la bola nosotros para definir. Pero bueno, es importante, esto recién empieza, pero que un estilo de un equipo que juega con el corazón y que contagia, me parece que hoy demostramos que somos eso también. Yo creo que es una cuestión de Kimsa, de trabajar seriamente en su liga de desarrollo y hoy tener jugadores que dieron la cara contra un gran equipo y el equipo siguió jugando, siguió haciendo lo que teníamos que hacer, Emi Toretta tomando la decisión al final, jugó Brian Caravalli, Seba Lugo y bueno, seguro que los mayores tomando protagonismo, pero son los que llenan de confianza a esos jugadores que pueden tomar decisiones en esos momentos. Así que seguro que también es algo del trabajo que viene haciendo Jorge Caballero con la liga de desarrollo, poder meter mano a eso y que el equipo siga jugando. Y vamos viendo porque falta mucho, pero me parece que hay una fecha clave para nosotros que es la fecha de la Champions. Entonces, la primera parte de esa fecha es clave. Hoy estamos jugando ya varios partidos con varios jugadores menos y eso trae que algunos jugadores tengan muchos minutos y también queremos llegar entero. Nos queda Instituto. El viernes después tenemos para recuperar bastantes jugadores, pero la verdad, bueno, muy contento por hoy y tratando de seguir. Es lindo contagiar, es lindo ver, es lindo que vean el equipo de esta forma, que vengan contra un rival la gente como estaba hoy la cancha y que se lleven, que bueno, que este equipo defiende los colores dejando todo en la cancha y jugándolo aquí.